Estamos enormemente sorprendidos conociendo la historia de este club. Le quiero agradecer y felicitar a los 27 clubes que van a participar en la 26 Liga Cordobesa Rodríguez de 2023. Es el torneo quizás que más empuja a los clubes. Es el torneo que genera más sueño en los clubes. Es el torneo que año a año nos renueva nuestra institución y nuestra expectativa. Y a partir de ahí el contagio en cada club para todas nuestras regiones. Este año la Federación de Córdoba ha organizado todos los torneos de la Torreía Formativa. Con un éxito enorme, con una participación enorme. Y lo quiero agradecer y quiero decirles que ustedes, los clubes que participan en este torneo, son parte enorme y fundamental de ese entusiasmo que genera el Baje de Córdoba. Tenemos la obligación, todos, de cuidar este torneo. Porque en este torneo empiezan los sueños de muchos jugadores, los sueños de muchos entrenadores, de árbitros y de clubes. Es el torneo que jerarquiza el Baje de Córdoba. Esta es la 26 edición y próximo a la Federación, el año que viene, cumple 100 años de vida. 100 años de victoria que ha hecho grande el Baje de Córdoba. Y este año quisimos ponerle a este torneo para darle mayor prestigio, para recordar el valor de nuestra historia, el nombre de Grisaza, el dirigente de más prestigio, de más capacidad, que nos marcó camino a todos los portugueses. Este año el torneo se llama Liga para Rizal de Clubes Hilario Sardín. Les pido un fuerte abrazo. ¡Aplausos! Decimos y agregamos que este torneo le pertenece a las 11 asociaciones y a los 117 clubes afiliados a la federación. Por eso debemos cuidar. No todos los clubes a veces están en condiciones de participar en este torneo, porque este torneo es cada vez más existente. Pero lo tenemos que cuidar. Cada institución, en el momento oportuno, en el lugar que la historia le recibe, pueda participar y ser tan contigo, tan transparente y tan bueno como el que estamos jugando. Por segundo año, jugar con el sistema GES, sistema digital, que ha venido a transparentar y dar igualdad oportunidades en la conformación de los equipos. Este GES, Puertas Adentro, nos permite tener un ordenamiento cuando formamos nuestros equipos y cuando nos presentamos a jugar. Y Puertas Adentro y Puertas Afuera, a través del sistema y de su página, se puede seguir con un costo bajísimo desde cualquier parte del mundo con la presencia este torneo. Este torneo hoy será de información internacional. Un amigo de ustedes, un pariente de ustedes, que vive en cualquier parte del mundo, va a poder seguir a su club, nos va a poder seguir a ustedes. Es muy importante haber transparentado y modernizado nuestro sistema EGES. Por último, recordar que el año pasado se jugó sin custodia policial y volveremos a hacerlo, porque entendemos que hemos madurado los dirigentes y los jugadores y los detenados. Será otro paso de edad que haremos para que la familia del barco nos siga acompañando, pueda viajar a cualquier institución sabiendo que el barco nos cuida, que el barco nos protege, que los dirigentes y todos los que arman cada estructura en un club están atentos a la serie, atentos a cuidarnos. Es muy importante que la familia del barco acompañe este torneo. Es muy importante. Por eso, les vuelvo a recalcar este mensaje en que debemos cuidar el barco de Córdoba. Por último, voy a pedir, si me lo permitís, que Hilario en este momento diga unas palabras para ustedes. Hilario. Sinceramente, les quiero agradecer este acto de generosidad que han tenido. Por eso, sinceramente, les quiero hablar como si estaría hablando con parte de mi mamá. Una familia que se está gestando junto con mi crecimiento desde hace 45 años en esta actividad. 45 años donde quizás muchos de mis colegas dirigentes dejaron gran parte por vocación hacia la actividad. Dejaron gran parte de todo lo que tienen en su corazón. Sinceramente, me siento enormemente, enormemente feliz. No esperaba esto que es realmente es una verdadera sorpresa. Le agradezco profundamente al presidente, enormemente cuando me dio la noticia enojo de la crema. Quisiera hacerle un comentario respecto a la liga. Esta liga que nació hace 26 años. Les recuerdo una anécdota con alguien que claramente pasó a ser uno de los próceres máximos de nuestro barrio internacional. Me estoy refiriendo a Don la comuna con el que tuve la posibilidad de cruzar algunas palabras cuando estábamos elaborando la vida. Y él me comentó en tono focoso que nace la vida igual que la vida. Y yo le dije en realidad lo que queremos